Desde que se encontró dondequiera en su casa él, el gran cosmopolita, desde que no tuvo de su parte el gran número y la mitad de la tierra, pero el dios del gran número, el demócrata entre los dioses, no por esto se hizo un fiero dios pagano. Siguió siendo hebreo, siguió siendo el dios de todos los rincones y lugares oscuros, de todos los barrios insalubres del mundo entero. Luego, como antes, su reino mundial es un reino del mundo subterráneo, un hospital, un reino de gueto, y él mismo es tan pálido, tan débil, tan decadente. Hasta los más pálidos entre los pálidos se hicieron dueños de él. Los señores metafísicos, los albinos de la idea, estos tejieron lentamente en torno a él su telaraña, hasta que él, hipnotizado por sus movimientos, se convirtió a su vez en una araña, en una metafísica, y entonces tejió el mundo, sacándolo de sí mismo, su especie espinozae. Entonces, se transfiguró en un ser cada vez más sutil y pálido. Se convirtió en ideal, se hizo espíritu puro, llegó a ser lo absoluto, la cosa en sí, decadencia de un dios. Dios se hizo cosa en sí. Capítulo 18 El concepto cristiano de Dios, el dios entendido como dios de los enfermos, como araña, como espíritu, es uno de los conceptos más corrompidos de la divinidad que se han forjado sobre la tierra. Quizá, represente el nivel más bajo en la evolución descendente del tipo de los dioses. Gracias. Gracias.